Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se mantienen en la protesta al ingreso de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. También denunciaron que el actual gerente, Leonardo Forero, contrata la mayoría de los servicios con la red privada porque al parecer su pareja sentimental tiene vínculos o acciones en una de estas empresas. Sigue el rifi-rafi en el municipio de Arauca con la crisis del Hospital San Vicente de Arauca. Algunos precandidatos a la gobernación del Departamento de Arauca dicen que el centro asistencial hay que liquidarlo y otros que hay que recuperarlo, otros que hay que convertirlos en empresas productivas. Esperemos que pase la campaña política y ver quién es el ganador de la gobernación de Arauca para ver si cumple con lo que dijo en campaña sobre el Hospital San Vicente de la capital araucana. En la vía de la soberanía se presenta una emergencia. Está la carretera que comunica el municipio de Saravena con Pamplona, norte de Santander. El río Royota sobrepasó la carretera y a esta hora los conductores se arriesgan a pasar para poder continuar su viaje. También se está presentando un derrumbe en el kilómetro 38, sector de las tres esquinas. La Policía Nacional en el departamento de Arauca logró la recuperación de un vehículo que había sido hurtado en el municipio de Fortul. También se capturó a uno de los delincuentes. Según la información entregada por las autoridades, en lo que va corrido del año, se han recuperado 10 vehículos. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. La empresa de energía de Arauca, Nelar, avanza en la campaña de facturación del servicio de energía. El proceso consiste en formalizar usuarios con la instalación de medidores y facturando el consumo de sus viviendas. Esta campaña llegará primero que todo a los asentamientos subnormales, sectores periféricos y el área rural de la capital araucana.